y ya así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft light simulator y en esta ocasión estamos haciendo el último vídeo que me faltaba de la serie de alaska bueno no es una serie literalmente es simplemente que estuve haciendo ciertos vuelos por alaska y vamos a hacer el último que quedó en pendiente me preguntaron que qué pasó con ese vuelo y es por el escenario en particular que he instalado en alaska y anchorage específicamente ya ustedes lo verán parece que se quedaron intrigadas las personas con ese escenario de anchorage así que yo diría que ahí vamos lo que vamos a hacer vamos a inspeccionar este hermosísimo aerolínea de cargo tenemos el día de hoy el hermoso triple 7 dios quiera y tengo un buen aterrizaje porque tengo muchísimo tiempo que no lo no lo utilizo y ya saben que lo mío era más los neos pero este avión está sumamente hermosísimo es unos detalles súper increíble lástima que tiene los sistemas del 7 47 y hay unos cuantos modos que unos cuantos modos que arreglan esto pero yo estoy esperando un poquito a que mientras más personas lo utilicen y lo y le den su review para yo tratar de utilizarlo ya saben que como dicen lo menos que quiero es dañar lo más de lo que está o no está dañado proyecto de me entendieron no así que ahí estamos estamos el día de hoy mi gente en Seattle Tacoma vamos y nos vamos a external el día de hoy estamos vigente en Seattle Tacoma estamos en el área de cargo de Seattle vamos a simular que estamos llevando cargo el cargo así que nada vamos a salir por esta pista que tenemos aquí aquí atrás específicamente a la 16 y vamos a hacer un giro a la izquierda y nos vamos directamente hacia Anchorage en un vuelo de 1.256 millas náuticas y tres horas de vuelo así que no hay tiempo para mucho bla 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 así que nada nos vamos directamente al cop kit y lo que sí vamos a hacer es vamos a simular cargo son tenemos light weather y light traffic y lifetime también nos aseguramos al 100% en Seattle son las 5 y 8 de la mañana aquí son las 8 de la mañana rayando este vuelo hay que hacerlo rápido porque tengo muy poco tiempo no hay falla para no hay tiempo para falla de aterrizaje ni nada por el estilo así que lo que sí vamos a hacer vamos a abrir el tool por primera vez en lo que he estado utilizando el tool vamos a simular el cargo así que no sé cómo trabajará eso lo que sí vamos a hacer es vamos a ir prendiendo la apu y todas esas cosas nos vamos acá esto recuerden que esto yo no lo sé mucho así que hay que hacerlo con esto el stand by power selector en auto tenemos este que es el external power habilitado y le damos la apu selector en estar y después on pero lo que vamos a hacer es estar y después on y debería abrirse la compuerta la compuerta que está aquí atrás ahí tenemos el apu no sé si lo escuchan porque posiblemente tenga no sé si lo escuchan porque posiblemente tenga el sonido muy bajito pero ahí sí se puede escuchar está más que claro que ahí se escucha así que entonces apu gen switches on que viene siendo este y ahí estamos tenemos tenemos el secundario external power habilitado lo vamos a aprender porque imagínate bien y que después de ahí queda la fuel pump esto es esto del power selector stand by que se me hizo me olvidado todo esto en auto bueno no me acuerdo si yo anteriormente había utilizado esto pero que vamos a hacer ya veremos más adelante así que lo que sí vamos a hacer es vamos a simular el cargo lo que nos vamos al air tool lo voy a utilizar por primera vez so fly setup cargo simulator nunca he utilizado esto en mi vida tengo el triple 7 raya 200 er tengo la aerolínea de ups bueno el número de vuelo 1 2 3 el deparche es searen cuál es el código de seare se me ha olvidado el código de seare siat le siat le siat le ta coma air airport airport port code y el aeropuerto de seare ta coma el código viene siendo es iphone muy fácil de por cierto que a s a s y lo tenemos seare ta coma y tenemos el aeropuerto d un as or or course viene siendo literalmente a ns am ANC, verificar, no, no es ANC, es el de Anchorage, y dijimos que éramos las 5 y 8 de la mañana, vamos a tratar de salir a las 5 y 25 minutos, lo más rápido posible, y llegaremos, es un vuelo de 1 hora y 53 minutos, en el plan de vuelo que tengo creado son 2 horas y 10 minutos, yo diría que 5, 6, 7, yo diría 7 y 45 para ponerlo así, más o menos, el vuelo que tengo, el plan de vuelo que tengo no es muy alternado, ni nada por el estilo, es simplemente bastante derecho, simplemente a la curva de salida al principio, y ahí estamos, simplemente, ahí está, eso es todo, adjust cargo load, y pondríamos esto, y fly, este sería todo, load cargo, ahí se escucha, todas las cuestiones que, se está escuchando, y esto sería para el cargo, lo podríamos poner ahí, ah, qué bonito, qué bien, habrá que esperar que termine el cargo, ¿no? Mientras eso pasa, lo que sí vamos a hacer, como, lo que sí vamos a hacer es, ¿por qué los motores están encendidos? ¿Alguien me puede explicar por qué los motores están encendidos? Lo que sí vamos a hacer es, vamos a pedir el clear, voy a utilizar el control de tráfico aéreo, sí, tunciar el clear, que es clear vía EFR, será por el secundario external power, Oh, es porque ya entendí, es porque mi, en mi, en mi, en mi selector, en el, en el, en el, en el, en el TCA, sí está, estaba encendido los motores. El control de servicio de Charlie Sierra 777, cleared to Anchorage Airport, has filed. Take off runway 16 left climb and maintain 13,000 feet. Departure on 126 decimal 5, Squawk 0473. United Parcel Service Charlie Sierra 777, read back correct. Contact ground on 126 decimal 875. Bien, tenemos el clear, sí vamos a utilizar el control de tráfico aéreo, lamentablemente. Esto de cargo, está casi cargado ya. Estos son los tipos de carga. Loading, yo me imagino, está casi cargado, no sé cuándo terminará. Pues está bastante bien, es lo de la simulación de carga. Fuera bueno si se simulara aquí también. Pero estamos totalmente cargado, bien. A ver qué es para que terminen el proceso. Esto fuera bueno si lo pudiéramos poner como lo poníamos el otro, arriba. No me gusta este, no me gusta mucho este, este, esta forma. Cargo Loading Complete. El Cargo Loading Complete. Aquí sí que estamos totalmente listos, estamos listos para irnos mi gente. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a continuar con el proceso de encendido. Engine Start, Truss in Iro, y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar al Talk con el Pushback Helper que vamos a encender. Aquí lo tenemos. Todo esto lo estoy poniendo de este lado para que ustedes lo vean. Usualmente casi todas estas cosas arrancan en el otro lado. Pero esto es para que ustedes todos lo vean. Así que, bien. So, ya vamos al Talk. Y ahí lo tenemos. Así que lo que vamos a hacer, Engine Selector en Start. En Start, correcto. Y esto era, esto está simulado en mi, en mi, en mi, esto está simulado en mi TCA y no lo sabía. So, que mi TCA lo tenía encendido desde el último vuelo y se quedó así en esa posición y por eso estaban los motores encendidos. Así que estamos listos, Release Parking Break. Y comenzamos el Pushback y encendemos nuestro motor. Y ahí vamos. ¡Gracias! 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 no está bien simulado en mi control en mi control yo lo puse para arriba pero no está muy bien simulado lo que no creo que en verdad trabaje bien no estaba encendiendo el motor literalmente así que el top parking brake set y muchísimas gracias sólo estaba bien simulado en el y repetimos el mismo proceso con el motor número 2 el número 1 perdón y encendido y pedimos clear para taxi y yo no aprendo voy a volver con el no se puede no se puede utilizar el control de tráfico aéreo se me olvida con este avión verdad se me olvidó so cancel y fr bien ok se me olvidó que no se puede utilizar control de tráfico aéreo en este avión por la cuestión de que no trabaja ellos no me capturan el transportador esperemos hasta que haya una actualización que no sé si la hay porque no la he visto así que nada estamos listos y taxi light encendido y ahí nos vamos mi gente feliz parking break que es el warning que tenemos ahí y estamos listos para irnos después que después que yo he arreglado el problemita este con a ver si no viene nadie después que haya arreglado el problemita que he cambiado de perfil en verdad muy muy bueno el triple 7 con el taxi antes el taxi era un problema pero lo que vamos a hacer vamos a hacer el climb y vamos a subir hacia vamos a coger lo que lo que el el cliente no dio anteriormente aunque no vamos a utilizar 13 mil pies correcto la razón por la cual si quería utilizar el control de tráfico aéreo es porque el área de sear y de anchorage es un poquito muy montañosa y es que hay que tener un poquito de cuidado con la con las altitudes no es la única razón por la cual quería utilizar el el control de tráfico aéreo pero si no se pueden no podemos hacer nada este avión está súper hermoso este avión para para los que son fotógrafos de aéreos y cosas así que hay muchas personas que no lo que ustedes no lo creen pero hay muchas personas que utilizan microsoft flight simulator para hacer screen chat se dedican a hacer los screen chat y las arreglan las fotos bastante bonitas y la ponen y la publican y se dedican a eso para una persona que hace eso este este avión está súper increíble bueno ustedes uno de ustedes pudieron ver en uno de mis uno de mis fotos que yo he retocado y la verdad voy a ver si retoco una con este avión sea un poquito de photoshop no te voy a decir que soy el de los más genios en photoshop pero tengo mucho conocimiento debido a ciertas cosas que yo he hecho anteriormente así que nada a este punto el taxi light off estamos listos para despegar como ponemos radar ya que no necesitamos nada de aquí le quitamos un toque de rango a este punto le quitamos un toque de rango para poder nosotros cambiamos esto a plan bien y prendemos nuestras landing lights prendemos nuestra runway light strobe light beacon light digo el navigation light perdón y el wing light y ahí estamos listos para despegar flaps en posición 15 el día de hoy porque llevamos cargo y posiblemente vamos bastante pesado así que posiblemente no ya saben es la simulación lo que queremos simular aunque como dije no soy el más perfecto haciendo cosas de simulaciones pero trato de hacer lo mejor que puedo mi gente aseguramos que no venga nadie y no nos dañe nuestro querido vuelo y nosotros dañárselo a ellos tampoco porque no es solamente sobre nosotros es también sobre los demás algo importante que deben tener en cuenta es hacer los giros bastante lento con este avión no tiene que ser tan lento como lo estoy haciendo ahora pero pero es un tiene que tener en cuenta que yo lo ponía porque quería hacer fotos tiene que tener en cuenta que es un avión bastante grande y necesita tiempo para mover así que así que nada listos increíble me encanta este avión de verdad así que lástima así que frenos 40% 50% despegue estático soltamos freno listos para despegar mi gente escuchan esos hermosísimos motores los centramos me distraje un poquito por los motores por escuchar los motores aquí tenemos V1 Rotate así climb gear up así que ahí vamos tenemos esto en mapa de nuevo porque en plan no me gusta mucho quitamos un toque de flaps ahora otro aro para mantener los 50% yo siempre he dicho que si haré el tacoma es una belleza se me olvida siempre quitar los letreros esos de la miérquina que no sé cuándo demonios fue que lo active quitamos otro toque de flaps quiero siempre tirar unos cuantos screen chat y eso me lo daña siempre ok ok otro aro de verdad que no sé en qué no sé en qué momento ha sido el que yo encendí esa cuestión que está ahí que está ahí así que a este punto narices off no sé en qué momento ha sido el que yo he activado esas letras de verdad que me tiene desesperado no sé que le había quitado rango pensé que le había quitado rango pero los rangos se puso de nuevo con razón que yo dije yo no estoy yo decía yo no pero es que yo no estoy tan alejado de la ruta porque me sale así que yo estoy tan alejado de la ruta yo no estoy alejado de la ruta y ahí está la razón porque el rango ok podemos quitar el último toque de flaps que teníamos seteado que quedé por encima de los 10.000 pies landing light off vamos rumbo hacia los 13.000 hold altitude podemos conectar el autopilot para descansar y esperar que funcione se está cayendo el avión con el autopilot que le pasa a esto bien soltado pero hizo una una clase de picada ahí que no me gustó para nada es una clase de picada ahí que no me gustó para nada podemos aumentar nuestra actitud la actitud va a ser de 39.000 pies la seteamos inmediata de una no hay que perder tiempo como no hace perder torres subir gradualmente ya que no estamos no estamos volando con control de tráfico aéreo no hay razón por la cual estar perdiendo tiempo los 39.000 pies será nuestra actitud ok 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 engage la altitud y ya saben el climbing yo tengo un serio problema que ustedes ya lo conocerán y es la costumbre de estar tirando tirando screenshots mientras estoy haciendo el despegue es que me encantan y muchos de ellos no lo publico pero si siempre están ahí ellos siempre están ahí yo tengo una costumbre super mala porque muchas personas lo que hacen es esperar a conectar el piloto automático para irse hacia afuera, tirar sus screenshots pero yo no, yo lo quiero hacer en el despegue específicamente así que podemos aumentar nuestra velocidad también estamos encima de los 10.000 pies podemos aumentar nuestra velocidad así que el bang angle reduce un poquito no sé si lo trim funciona si funciona necesito una una tecla específica en mi en mi teclado en mi control para el trim voy a buscar no sé cuál sería la correcta creo que sería esta la que es porque esta es la supuesta para el acelerador cuando tú no tienes esto hay una sección aquí atrás no sé si la pueden ver acá atrás hay un como una pequeña ranura que es para un pequeño traro que para el acelerador cuando tú no tienes el este pero en caso de esto yo la tengo esto es totalmente innecesario lo puedo utilizar para el landing gear que era lo que yo tenía pensado pero cuando yo compré las otras cosas los otros adaptadores que sí lo voy a comprar porque me estoy metiendo muy fuerte en ser más en ser un poquito más en serio las cosas de simulaciones y aéreas y ya saben lo que sí voy a hacer voy a conectar los anti ice lo voy a poner automático por si acaso aunque no estamos en invierno pero como ustedes pueden ver por aquí arriba en la montaña está un poquito de blanco aunque no estemos en invierno además vamos para Alaska en Alaska todavía tiene que estar bastante decente el frío no tiene que no no te voy a decir que está como si fuera super invierno pero debe de estar frío a este punto en este punto seguimos nuestro climbing un pequeñito screenshot aquí y lo que quiero que se destaque más el avión que se destaque más el avión en vez de de tanto tanta tierra y tantas cosas el avión más un poquito a veces es difícil encontrar el ángulo perfecto para mí yo sé que muchas personas dicen pero ahí está bien ahí está bien porque una vez tenía un colega conmigo aquí y estábamos un screenshot y me dice no ahí está bien está bien yo no es que no me gusta el ángulo es un poquito difícil encontrar ángulos a veces recuerda que entra mayor altitud más frío así que nada mi gente yo diría que a este punto mi cámara es totalmente useless como dicen los americanos sin efecto algunos y nada nos esperemos en el descenso como siempre digo nos dejo un poquito con este ángulo de cámara y está hermosísimo es un vuelo largo de tres horas así que dos horas y media perdón más o menos por ahí dos horas y media entre dos horas y media y tres horas es bastante largo yo diría que nos veríamos en el descenso mi gente que se me cuida apago mi micrófono que no es necesario y nos veremos más adelante así que mi gente aquí volvemos aquí volvemos estamos descendiendo poco a poco hacia los veinte mil pies hemos comenzado nuestro descenso déjame ir abajo un poquito más mi micrófono que me he dado cuenta que estaba clipeando un poquito después de todo este tiempo hemos comenzado el descenso como pueden ver el weather por acá está algo intenso ¿no? así que tenemos viento tenemos todo tipo de cosas hay nieve todavía abajo ya vieron lo que le dije de los anti-ice precisamente no sé si escuchan el viento precisamente lo que había dicho de los anti-ice que obviamente donde estábamos en Sierra de Tacoma no estaba tan frío así como para poner antihielos pero aquí ya cuando vayamos por estos lugares el ártico el ártico literalmente me hubieran dado un poquito de ganas de quitar un poquito las nubes poner un poquito de clear sky porque de verdad que se ve muy bonito todo eso así que estábamos descendiendo bastante lento ahora vamos a comenzar a descender un poquito más inclinado porque estamos llegando al waypoint si vamos acá ya estamos un poquito más cerca vamos a comenzar un poquito el descenso más inclinado lo cual madre mía tenemos un avión bastante grande lo cual quiere decir que vamos a tener que aterrizar un poquito más velocidad y no vamos no creo que voy a tener no creo que voy a poder si seguimos con el viento así de esa manera no creo que voy a poder poner full flaps hay mucho viento o quizás el viento pase un poquito más hacia allá quizás mientras empecemos a descender más y vayamos más más acercándonos al aeropuerto quizás el viento pase un poquito más lo que no sé lo que no sé por qué no funciona ese radar se me olvida tengo que activar algo no creo para serle honesto yo no sé si algún día ha funcionado aquí en este avión mi gente comenzamos el descenso ya mientras vamos llegando aquí ya la nube va quedando atrás el mal tiempo va mejorando el tiempo va mejorando un poquito más lo que vamos a hacer lo que vamos a empezar a descender a los 10.000 pies ya hemos pasado el área de la montaña lo que el descenso lo continuamos hacia los 10.000 pies lo único bueno que tiene eso de no usar el control de tráfico aéreo que nosotros podemos controlar nuestro propio descenso cuantas veces nosotros queramos y de la manera que nosotros queramos si queremos hacer el descenso inclinado lo podemos hacer si queremos hacerlo no inclinado lo podemos hacer como queramos eso es lo único lo único bueno que tiene eso es lo único bueno que tiene tú no utilizar el control de tráfico aéreo y yo lo que bueno yo lo quería utilizar por las montañas porque ya bien yo tenía un poquito de miedo de descender ahí de descender como había mucha nubosidad y no tenía mucha visibilidad y no me conozco el territorio yo tenía un poquito de miedo de descender en caso de que pero el descenso ha parado lo activamos de nuevo no sé por qué paró el descenso estaba descendiendo y en un momento paró ahora tengo que comenzar ahora vamos a comenzar a bajar la velocidad porque tampoco queremos llegar muy rápido a los puntos porque después sí vamos a tener problemas como dije yo quería yo sí yo sí quería usar tráfico aéreo porque como dije no me conozco mucho el lugar y yo debí empezar a descender un poquito antes para no hacerlo tan pronunciado pero como veía las montañas tenía un poquito de miedo de que no sé estrellarme con una montaña por primera vez hasta ahora no he dañado el avión solamente el primer día de vuelo que el primer día que descargué Microsoft Flight Simulator en pleno directo he estrellado el avión me pasé un poquito con el ratio de descenso estuve descendiendo un poquito más rápido de lo que debí y el avión se pasó demasiado de velocidad yo no entendía nada me crashe bueno no me crashe salió la cosita que sale cuando cuando se destruye el avión ya saben que Microsoft Flight Simulator no tiene animación de no tiene animación de de destrucción de de vuelo por cuestiones de de los aviones no querían que las líneas de aviones no querían ver sus aviones destruirse aunque otros simuladores ya lo tienen pero este Microsoft Flight Simulator no sé cuál era el problema así que vamos a ver más o menos por dónde vamos y qué nos espera tenemos todavía varios giros antes de entrar al derecho vamos bien en el descenso lo único que no quería no quería ok ahí tuvimos la típica frizada que nos nos pasa mucho por lo menos una vez en cada vuelo se friza y dura yo diría como algunos 30 segundos en ocasiones me ha durado un poquito más en ocasiones me ha durado un poquito más ahora no me ha durado tanto voy a activar mi cámara para una cosa menos que hacer más adelante como dije una típica frizada se friza un poquito ya saben el juego en sí el simulador sigue grabando el simulador sigue grabando es el juego simplemente que se friza eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a comenzar a descender un poco más yo diría a los 6 mil pies más o menos como dije el juego se friza pero todo lo demás sigue bien como ven tenemos mejor tiempo aquí en el ártico que teníamos ese pequeño mal tiempo en el ártico no bueno sí no sé no me en geografía no fui muy bueno es lo único que te digo y tampoco en lectura y eso ha sido causa de de una frustración de que una vez llegué tarde al colegio me pusieron a leer enfrente de todo el mundo todo el colegio en el patio sabe que no sé por ejemplo la república cada vez que íbamos a a comenzar la escuela cantaban el himno nacional y todo eso y una vez llegué tarde y me pusieron a leer simplemente al frente de todo el mundo y eso me frustró un poquito y le cogí un poquito de pánico a la lectura así que bajo de los 10.000 pies landing light encendidas las narices se quedan y seguimos descendiendo mi gente tenemos el aeropuerto de Anchorage ahí mismo yo diría que a este punto deberíamos empezar a descender a los 3.000 pies o 2200 más o menos y tenemos hasta el Glide Loop puesto pero esto no quiere colaborar por la baja velocidad que tenemos bajamos le damos un toque de flap para que baje la nariz y así poder descender un poquito más rápido con ese toquecito de flap vamos a ir seteando nuestro landing yo diría autobrake en 3 le vamos a dar dos toques de flaps para que la nariz baje y de esa manera nuestra nariz pueda bajar ahí tenemos nuestra pista estamos listos localizer bajamos un toque de flap para que siga bajando la nariz y vamos a ir seteando nuestra nuestro landing lo que más de flaps para que la nariz ahora la nariz se ha ido bastante madre mía en serio que vas a hacer eso eso fue lo mismo que hizo el piloto automático anteriormente le estoy quitando si le estoy quitando porque me está asustando no vaya a ser que se me dé el cojón el avión perdón ok yo diría que utilizaría este punto approach mode debería ser utilizable a este punto podemos seguir bajando la velocidad yo diría que voy a aterrizar en 1.70 pues vamos a ir configurando nuestra velocidad para 1.70 o no creo que podía bajar un poco más porque incluso no tenemos casi viento yo creo que en ese aspecto estamos bien 1.55 diría yo con flaps en 30 en full yo bajaría a este punto la landing gear runway on y las luces hacia la nariz el approach mode está haciendo su trabajo yo creo que tengo la costume view que llegué a customizarla ahí está que mi perra nunca se puede quedar no sé si la escuchan llegué a hacer estas dos costume view bien a este punto quito el speed break que lo tenía puesto para ya sabe controlar la velocidad el approach mode está haciendo su trabajo bastante bien no me puedo quejar en ese asunto so flight recording eso que va bastante bien a este punto el approach mode trabaja bien está trabajando bastante bien ok algo más para el aterrizaje todo está seteado full flaps landing gear down speed break bien y estamos listos a este punto voy a quitar el piloto automático para ir adaptándome al avión muchas personas lo hacen muy cerca de la pista es cuestión de cada quien yo a mí me gusta tratar de acostumbrarme al avión un poquito ya saben con lo que va la brisa lo que tenemos en brisa lo que tenemos en esto el aro el aro truaro lo dejo un poquito más bien vamos a algo bajito sobre cosas así me gusta acostumbrarme porque no me gusta hacerlo muy cerca ya saben quitamos el aro truaro estamos un poquito fuera de la pista bien quitamos ese warning para que no me moleste estamos algo fuera de la pista no sé por qué si el approach mode estaba haciendo su trabajo bastante bien pero nos dejó nos dejó algo fuera de la pista continúo continúo que no ha sido no ha sido porque no evil no ha sido izquierda si se van a todos mis aterrizajes la mayoría de ellos están a la izquierda no sé por qué este avión voy a tener que instalar la física de vuelo está que corrige la física de vuelo o algo esto no sé por qué este avión más a la izquierda se quitamos ahora break y pasamos a break manual porque este punto no sé hay algo con este avión que siempre a la izquierda es como que jala a la izquierda el avión en sí así que a este punto lo que voy a hacer voy a parar aquí y voy a vamos a ver la repetición ya yo sé que usualmente la veo antes o de otra manera pero en esta ocasión lo voy a ver aquí yo voy a quitar mi cámara y vamos a ver el replay mode y y y y y y ¡Gracias! Ok mi gente, aquí estamos Hemos recogido todas nuestras cosas Vieron el aterrizaje, fue bastante bonito Muy suave Lo único es que, como digo Este avión en sí Tiende a jalar un poquito a la izquierda No sé por qué, voy a tener que ver Qué pasa con la física Si agrego un modo que esté mejorcito O algo Así que mi gente, nos dirigimos A la área de cargo Que aquí la tenemos UPS Calgo Area Este escenario está totalmente gratis En flysimulator.to Taxi light Viene a pasar a off Y estamos listos Por la cuestión de UPS y el sol se ha vuelto loco Ah no, es el reflejo de la El reflejo de la cosa que tenemos ahí Así que estamos en el área de cargo En el área de UPS Nos vamos a partir en este del medio Porque no tenemos más nada Tenemos a FedEx de aquel lado Y también tenemos El cargo regular Cargo que tenemos aquí El cargo de por sí El general Y tenemos a Alaska cargo Del otro lado también Este escenario de Anchorage Está en flysimulator.to Y es totalmente gratis Y es una pasada Es un momento increíble Yo diría que esto es uno De los más bonitos que hay En gratis A pesar de otros más Que hay otros por ahí Bastante Pero este es uno De los más bonitos que hay De los gratis Obviamente Pero sí Estábamos ligeramente Incluso hasta con el piloto automático Estábamos ligeramente A la izquierda No sé si vieron que Cuando veníamos El Approach Mode Estaba haciendo su trabajo Perfectamente bien Pero por alguna razón Por alguna razón El avión estaba Ligeramente a la izquierda Yo quiero saber Si alguien me diga Que está teniendo El mismo problema Que tenga el triple 7 Y si hay un modo Que le arregla Porque yo sé que hay modos Que dicen que mejoran El rendimiento Mejoran la física de vuelo Pero es que no quiero probarlo Porque tampoco quiero Que me dañe Lo demás El vuelo se maneja El avión se maneja Bastante bien Pero con lo que es En el aterrizaje Como que yo siento que No va a donde tiene que ir Me jala a la izquierda Y no soy yo Y este Que dice Solamente con este avión ¿En qué me pasa? Me pasaba con el 737 Digo con el Me pasaba con el El Airbus A320 Pero el por defecto Ese le pasaba a todos El que vino Con el flysimulito.to Así que Motores apagados Y parking brake set Ahí lo tenemos Estamos Bienvenidos a Anchorage El triple 7 Estamos en el establecimiento De UPS Así que FedEx está ahí al lado Alaska Cargo Está del otro lado Ya yo les mostré Este aeropuerto Anteriormente En un vuelo de Alaska Que hice Con el 737 Alaska Airline También teníamos Opciones de parquearnos De aquel lado Pero de este lado Está bastante bien Así que Ahí lo tenemos Mi gente Así que yo diría Que nos veremos En un próximo vuelo Voy a investigar Un poquito Que tal Con este 777 A ver si le agrego Modos Y guardar La copia De la manera Que lo tengo Para asegurarle Que no la dañe Porque Hay que asegurarse De hacerle copias A sus aviones Cuando van a agregarle Modos Para mejorar El rendimiento Y cosas así Así que Muchísimas gracias Mi gente Nos veremos En un próximo vuelo Recuerden que Los vuelos Los voy a estar Poniendo semanal Ahora mismo Nos van a venir Todos los días Como antes Con los que le expliqué Me voy a mudar Y voy a Y tengo que guardar Vuelos Para cuando yo Esté en el proceso Y no pueda grabar Por lo menos Un mes O un mes y medio Más o menos Quiero tener contenido Para subir Durante ese tiempo Así que nos veremos En la próxima Mi gente Me tengo que ir corriendo Porque tengo que salir Así que Nos veremos Chau